¡Ozma! 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 Deli yap люди en o'rde hike mi Se el baño no vale, se me vuelveb der Deli Alba os imen en o'rde hike mi Se el baño no vale, se me vuelveb der Oye, oye... Olgo, de ti que, de ti que Dos de la alma de traspi ¡Gracias! ¡Gracias!